En el día de hoy podríamos estar hablando de que David Triay, alias El Cromas, con todos vosotros, va a hacer uno de los vídeos más épicos, por no decir el que más, de todo el canal. No sé si se me ha pirado un poco la cabeza, pero claro, no todo es felicidad. Hola. Hola. Y sí, tal vez muchos lo sabréis y tal vez muchos otros no. Pero sí, tengo una pequeña enfermedad que no sé si es por vuestra mentalidad enfermiza que lo hacéis para joderme o no, pero tristemente sí, tengo una enfermedad que me hace escupir literalmente todo el rato. En resumen, sería algo así. Estoy al borde del colapso mental, pero si me sigueses en TikTok y en mis redes sociales te enterarías un poco de lo que es mi vida. Y bueno, yo creo que, no sé si llamarlo vida, porque literalmente estoy cada tres segundos escupiendo. No puedo, para que os hagáis una idea, ir a restaurantes, ir al cine a comer palomitas con la novia, que bueno, no tengo, pero supongo que algún día será. Bueno, no sé. Triste. Tal vez gracioso. Pero sobre todo cierto. Pero vamos a dejar todo esto a un lado y vamos a ir con la locura que os traigo hoy. El reto consiste básicamente en que cada uno de los concursantes va a tener que elegir cinco de todas las latas que existen en el mundo. Con esas latas verteremos el líquido en un recipiente y Jesucristio, Dios o quien sea que esté allá arriba va a decidir cuál sea el sabor de esa cosa. Como si sabe a pis de jirafa, a vómito de unicornio o literalmente a monstruo. Sin nada más que decir y bueno, estoy en la cama de mis abuelos. Acaba de entrar alguien. Es mi amigo. Se están peleando. Increíble. Cuidado. Bueno, me despido aquí sin nada más que decir. Dentro locura de vídeo. Sí. Estamos a domingo a las 7 de la tarde. ¿Sabes qué son? ¿Qué? ¿Qué son yo? David. ¿Cómo quieres que vaya a trabajar ahora? ¡Calla! ¿Cómo voy a ir a trabajar ahora? Bueno gente, pues ya estamos aquí. Como veis, hemos comprado literalmente todas las latas que hemos podido encontrar. Ya sabéis que vivimos en una isla y en una isla, pues, bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, esto literalmente ha sido más de lo que me esperaba, yo me pensaba que iba a coger aproximadamente 12 latas y hemos cogido 14, dos más. Bueno, vosotros ya habéis visto qué es lo que vamos a hacer y antes de empezar, pues, obviamente necesitamos saber un poco a qué sabe cada una para poder elegir, pues, las que realmente queremos. Y para ello, pues, vamos a empezar a probar cada una y luego ya sí que empezaremos con el reto. ¿Algo que añadir? Vamos a empezar con la de sabor watermelon, es decir, sabor sandía. Bueno, espero que no me dé un ataque de escupetajos. Ayuda. No tengo ni puta idea de monsters. He probado dos monsters en toda mi vida. Sí, 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 watermelons. No me gusta el gas. No, 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 no. ¿No? No, mulles. Para que escuchen. No sé si se va a escuchar. Bravo. Ponenciéndote. Siguiente. Tú, tú, es que se bebe y se moja. Una piruleta. Sabe a regaliz. No, sabe a piruleta. Es verdad, piruleta de corazón. Piruleta de corazón. Esta sabe a piruleta de corazón. Sabe a regaliz de cerebro. Ahora esta. Esta es de Pacific Pulse. Sí, ¿no? No me gusta el gas. Si lo dice ahora, no me gusta el gas. Clásica. Pero en este caso es clásica, pero sin azúcar. Sabe como la original, pero tal vez un poquito no sabe tan azucarado como la original. Siguiente. Ay, mi uña. Hostia, qué rico. Déjame ver. Mucho gas. Hostia, es verdad. Ahora que lo pienso, esto es mucha cafeína, ¿eh? Le voy a escamito. Mira, esta es la que se me petó haciendo un vídeo. Pues, todo mal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues no, es verdad. Es verdad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Vamos con la de sin gas. Es la única diferente a todas las demás. Obviando la que más odio yo, que es la de sabor, creo que jengibre. Vamos a por ella. Uy, a mí la que más me está gustando es, por ahora, la lila. Es como un monster, pero sin... Cuando te... Cuando abres un monster y se te queda sin gas porque lo has dejado abierto, pues a eso sabes. Ahora está. Monster Energy Ultra Gold. Sí, una piña bastante sabrosa. Ahora, bueno, los mocos. ¿Por qué la gente come piña? Mejor no saberlo. ¿Eh? 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 Ahora vamos con la que me recuerda, no sé por qué, al GTA. Es como un color militar. ¿Pero dónde estás el monster? ¿Qué monster? ¿Qué está? ¿Dónde está? Qué gracioso es mi hermano. Yo creo que podría ir a clases de academia. Aquí nos pone Monster Energy Assault. Tal vez nos sabe a disparos. Déjame abrirla a mí, por favor. Esta me la dejas abrir a mí. Me hace ilusión. Huele a Coca-Cola. Sabe a Coca-Cola. Voy a por una hoja. Ay, por un papel. Sabe a Chupa Chups de Coca-Cola. Va, para. ¿Dejaba a mí? No, yo. Coca-Cola. Imitación de Coca-Cola. O de Pepsi. ¿Dume es papel? No, da igual. Tío, para, eres un marrano. Vamos a por la blanca y así no la quitamos de medio, que todo el mundo sabe a qué sabe. Cuidao, cuidao. A mí esta ya no me sabe a nada, es. De esta me cuesta beberme media ya. De tantas que me he bebido. Está muy buena, tío. Me sigue gustando. Está increíble. Uy, jengibre. Con esta puede que vomite. Yo me la bebí y casi... Esta. Me acuerdo cuando la vi primera vez. Tiene muy buena pinta. Sí, al principio está bueno, pero luego sabe como un tanto extraño. No, y la lata. Ya, la lata. Es que, de hecho, te pone, te remarca hasta que pone sin alcohol. O sea, que imagínate. Es la primera vez que me pasa. Es que claro, es normal. Tengo que... Hostia, qué malo está esto. Bueno, está horrible. Que menos me ha gustado. Venga, no te nuce tú. Haz de de youtuber tú. ¿De qué es? Reaper. No. Ah, no, espera. Reaper. Mezcla explosiva de zumos tropicales. Mezcla explosiva de zumos tropicales. Quiero ver la lata. Otra que se rompe, bravo. Buena. Uy. Uy. Sabe raro. Está rico. Sabe a fruta. Un poco a manzana podrida. Esto yo creo que puede ser la más bonita de todas. Esto tiene pinta de saber a mango. Esta tiene mariposa. No, no, no. Eh, eh, eh. Uy, no me gusta. Ahora tú di. Vamos a por la última. Ahora haz tú de youtuber. Ahora vamos a por la última. Mango loco. Es la mejor monster de todas estas. No. Esta puede ser una de las más buenas también de todas las que hay. Me gusta. Mi favorita es esta. Lo ha sido hasta el final. Una vez probadas todas las latas, vamos a ir con lo que he sido. Uuuh, uuh, uuh. Yo a veces creo que mi vida es un poco extraña en estos sentidos. Vamos a ignorar un poco al perro del vecino y a ella. Déjame hablar, por favor, te lo pido. ¡Calla! Perdón. Perdón. Vamos a ir, ya sé que sí, a por todas las latas. Vamos a elegir cinco cada uno y a ver qué cosa nos sale. Sabor a unicornio, puede que sí. ¿Quién empieza? Yo. Mejor. No miréis. Tenéis que adivinar de qué se usaba. Vale. Iros allí. Vale. A ver. Voy a usar. ¿Por qué sí? Voy a usar esta. ¿Qué no le gusta, David? Voy a usar esta. No me acuerdo de qué era. De piña, de piña. ¿Cuántas tengo que usar? ¿Cuántas tengo que usar? Esta. Y voy a usar esta. ¡No! Vale, espera un segundo que me acuerde de cuáles he cogido. Estas dos. Estas dos. Tú, cállate un segundo. Estas dos. Y... Esta. Vale, espera. Que me la apunto. Ya, pero es que no me acuerdo ahora de una que he usado. Ya está. Vamos a empezar por esta. Esta también. Ponemos un poco de esta. Ponemos un poco de esta. Y un poco de esta. Mirad qué buena pinta. Sí, sí, sí. Ahora solo le faltaría poner aquí una que sea literalmente roja. Vale, también. Va, iros. Voy a hacer la mejor monster de la historia. Iros de aquí. Iros de aquí. Iros de aquí. Iros de aquí. Yo voy a meter mucha de una. Vale, mucha de una. Y de cuatro muy poco. Para así, pues, que lo tenga más complicado. Mentalidad siempre de tiburón. ¿De cuál le voy a meter mucha? Como he dicho antes. Quiero que sea muy roja para que, pues, haga el degradado. He dicho, pero bueno, le voy a meter mucha de la roja. Y ahora, pues, vamos a ponerle la que más me ha gustado a mí. De esta, que creo que también es roja. Y, pues, pa, pa, joderles. No, no, iba a meterle esta que sabe a cosa horrible. Pues, no. Vamos a meterle la que es dorada. La que, bueno, creo que le va a dar un toque, pues, más profesional. Un poquito. Bueno, está casi a rebosar, pero creo que ya lo tenemos. ¡Ya está! Vale, empezamos por uno y vamos a beberlo. Primero vas a decir tú cuáles crees que ha elegido. Y luego voy a decir yo cuáles crees que ha elegido. Y que más haya adivinado, gana. Tu primera. Tú solo haz gestos o cosas extrañas. Ya está, ¿no? ¿Qué opinas? Seis. Un seis. Vale, hay uno que estás 100%. No sé cuál es. ¡Guau! Joder, si se nota, ¿eh? ¿Comienza tú? Sí, hasta esta este. ¿Está este si o no? Bueno, no lo digas, no lo digas. Está este. Está este. Está este, seguro. Y por el color, está este. ¡No lo digas, eh! ¿Ya sabes cuánto se ha adivinado? ¿Ya? Esta, sin ninguna duda, es que literalmente le ha puesto como tres litros de esa. Luego, va... Ha puesto esta. Luego, ha puesto también... Esta. Esta. Y esta. Ahora solo choca la mano que haya adivinado. Sí. Espera, un segundo. Segundo, un segundo. ¿Ya? Empate. ¡Empate! ¿Cuáles estaban? ¿Cuáles estaban? Estaba esta. Sí. Y esta. De las que ha dicho él, estaba esta y esta también. ¿Sí que he ganado yo? No, porque yo también he elegido esta. Ay, verdad. ¿Y cuáles estaban y cuáles estaban? Después estaba el de Ultra Red. ¿La Red? Y la de Hamilton. Hostia. Y esta. Espérate, tengo que pensar un momento. ¿Cuáles he puesto? No me has apuntado. No, pero me acuerdo. Nadie, ya me acuerdo. Está rico. Vale. Lo tengo clarísimo. Empecé yo, ¿vale? Ha puesto esta. Esta. Ha puesto esta. Ha puesto esta. Y ha puesto esta. No, esta no. Ha puesto esta. ¿Te quedas con cuáles te has adivinado? Sí. Vale, ahora tú. Es que soy malísima para esto. Vale, yo creo que esta la ha puesto. Esta también. Esa. Vale. ¿Te quedas con cuáles te has adivinado? Ahora, choca la mano que haya ganado. Con una. ¿Cuáles te has adivinado yo? Tres. ¿Tres? Ojo, eh. Vale. La más clara es esta, tío. ¿Cuáles has puesto? Esta. La de jengibre. Amor de lejos. ¿Cuáles más? Esta. Esa no sé si la he adivinado. Esto. Bueno, esa sí que la he adivinado. Esta. Esta también la he adivinado. Esta. Y esa no. Perfecto. Vale, ahora voy yo. Y yo antes he empezado. Jena el tonto este. Vamos. Dos, uno, cero. Lo toco una. Posible que la adivinado. La mía es la más buena, que sí. Ahora empiezo yo. Vale. Ojo. Elige la de sandía. Es que soy muy mala, tío. Elige la de mango. ¿Se lo piensa? ¿Duda? Elige la de Nesty, sin gas. Lo estoy inventando mucho. La de GTA. Dudan mucho, eh. Es que claro, eso es. Es lo que tiene. Espera, que puedo cambiarlo. Sí. Perfecto, ya está. Siguiente. O sea, acá está. El dos. ¿Vale? Esta. Va, esta. Vale. 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 El ganador. O ganadora. O ganadora. De. Esta competición. Es. Es que he perdido. Pues nada. Hay un problema. Como habéis quedado empate. El que adivine cuál no es. Quienes son. No puedo decirlo. No, si lo digo. Una de aquí no es. Tienes que decirlo diferente, eh. Si hay una aquí que no es. Si tú dices. No, aquí estas dos sobran. Yo creo que ha puesto. Esta y esta. No, esta no, porque no pasa. Y esta. Pues yo creo que ha puesto. Esta o la normal. Espérate, déjame pensar. Te doy un consejo. Tú fíjate en el color. Yo creo que ha puesto. Esta. Y una de aquí. Esta. No qué sé. No. Ah, sí. Pues finalmente el ganador. Hay alguien que ha sumado uno más. En lo que viene siendo la puntuación. Le ganadores. No voy a decir género. Le ganadores. Poner manos. Es. Eres. Me he jugado. No. No. Literalmente de cada uno de todos Vamos a meter la misma cantidad de cada uno Y como yo he sido el ganador Pues van a probarlo ellos Y yo pues bueno Como he ganado pues elijo yo Y van a probarlo ellos Ahí, ahí ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué asco! Del amarillo un poco también Buah, no va a caber, ¿eh? ¿Seguro? Creo que sí, ¿eh? Un nesti No sé si... Sí, te lo conoces Es como un nesti extraño Uf, no va a caber, ¿o sí? Un poquito más Un poquito más Un poquito más La penúltima Y la última ¿Qué color tiene? Ya está, ya está, ya está Bueno, el color no sé yo de qué Parece como... Es que parece... No, parece... Dalsi Parece como... Parece una medicina Sabe dulce Sabe a esto, tío Muy heavy Ya, esto en verdad de castigo no tiene mucho, pero... Y si te robo un besito a verte donjas conmigo ¿Qué dirías esta noche? Que no te lo sabes ¿Qué dirías esta noche? Te seduzco en mi coche Piedra, papel, tijera y te mojo con la manguera Piedra, papel, tijera y te moja con la manguera Toma Tres, tres Tres a cero 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 Suelta, te voy a mojar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Apúntelo ahí No, no vale, Isa Apúntele bien Apúntele bien Apúntele bien Uy, uy Amor, amor No, porque te lo hacéis fallando ¡Qué guay! ¿Pero por eso? Sí, guay ¿Pero por eso? ¡Pues eso a cero! ¡Pues eso a cero! ¡Pues eso a cero! ¡Pues eso! Apaga Amor, lápiz ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Amor, tienes capa ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Algo que decir al respeto ¿Sí, no? ¡En mi móvil, no! No, me acabo de clavar una rama de rosa en el pie No me lo puedo creer ¿Qué tiene en la cara? ¿Qué tiene en la cara? ¡No, no! ¡Que se ha tirado el río! ¡Es verdad! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!